Oye, una pregunta... Stop, Ben. ¿Ah? Stop, Ben. No me pongan esa canción que me la van a desconsensar. ¿Ya está? Solo me ven. ¿Se arregló? Me funcionaba cuando estaba en el otro equipo, pero quiero hacer una pregunta, Jota. Ya, el día de ayer se rompió el hielo. No me estoy mintiendo que hay un montón de gente que me escribe en las redes sociales preguntándome si efectivamente ustedes han discutido y si efectivamente la amistad se rompió. A mí también, nos etiquetan. Sí, claro. Pero yo le he dicho muchísimas veces, nosotros jamás hemos discutido, nunca hemos tenido una discusión, nunca. O sea, todo está bien. Bueno. Jota, una preguntita. Para el otro Zap. Dime, Mr. G. ¿Cuándo ha sido la última vez que se han escrito por WhatsApp? Disculpa la indiscreción. No mientas, te he hecho. Dímelo a mí nada más, a nadie me escucha. No somos chimosos. No, no recuerdo, no sé. Ah, ¿cómo que no recuerdo? Ay, pero debe haber sido hace bastante si no te recuerdas. ¿En qué mes? ¿En qué mes? Más o menos, ¿en qué mes? Más o menos, ¿en qué mes? No, no, no. ¿Ayer o hoy? Hoy. En este momento creo que todo el mundo sabe, creo que Thor tiene algún, está delicado. Y ayer le escribí por eso y listo, ayer. Entonces ayer. ¿Tú nos estás contando? ¿Tú eres amigo de Thor? Qué suerte. No, su perrito ha tenido una complicación nada más y ayer hemos hablado. Ayer hablaron. Ayer, perdón, ayer después de la competencia que vimos, o sea, después del programa tarde-noche, se ha quedado conversando. Sí, fue un mensaje súper rápido, o sea, para demostrar que absolutamente todo está bien. ¿Cómo fue el mensaje? ¿Podrías explicarme? ¿Cómo está Thor? Es lo que me preocupa. Claro. ¿Tú sabes? No, está bien, está bien. Thor va súper bien. ¿Y qué más le escribiste? ¿Qué más le escribiste? Nada, yo le dije que cómo estaba, que si se encontraba bien y... Una preguntita, ¿quién inició la conversación? Yo. Ah, qué lindo. Ah, es un tierno él. Jota, tienes 30 segundos. ¿En pantalla de cronómetro? Ah, no, con cronómetro. Ponga en pantalla.